Bien, pues ya estamos listos, así es que con mucho gusto, saludo, Elisa Lanís, buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué gusto. El gusto es bien, Elisa, ¿cómo estás? Muy bien, bien, querido Julio, aquí este, pues ya, repuestita o no. Muy bien, gracias. Carolina Rocha. Una más vacación. Sí, 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 pues claro. Carolina, buenas tardes. ¿Cómo están, Julio, Elisa? Un gusto saludarlos. Oye, ¿qué envidia me diste con esas fotos de playa, mi querida Elisa? No por el sol, por tu prepaso, desgraciada, qué gármara. ¿Ya necesitabas unas vacaciones, Elisa? Mira, sobre todo, ya tenía yo así un color verde burocrata, pero sí, sí, urgen de vacaciones, aunque son unos cuantos días, Julio, realmente no saben a nada, se van como agua. Sí, así es. Oye, ¿te estuviste en Guerrero? No, bueno, sí, ahí en Acapulco. Porque, oigan, les quiero decir que el día de hoy Guerrero ha recibido una noticia espantosa, horrorosa. ¿La candidatura? ¿Precandidatura? La candidatura del señor, no de la mañanera, sino del mañanero. Recordarán ustedes a Félix Salgado Macedonio, que fue alcalde de Acapulco, con una afición tremenda por las motocicletas, excéntrico, con comentarios pasados de boca, como aquello de que el mañanero era lo que le gustaba hacer cada mañana, y no se refería a escuchar a López Obrador en las mañanas, sino a esa expresión pícara que tenemos los mexicanos para decir que nos despertamos con ganitas de hacer el chaca-chaca y no necesariamente con Ariel. Pero bueno, esas son anécdotas, porque hay otras que son complicadas. Fíjate, Félix Salgado Macedonio, yo no sé si ustedes recuerden, tiene hasta su videoescándalo. ¿No lo acuerdan ustedes cuando estuvo en el acolímetro? Sí, claro. ¿Que nos lo grabaron? Sí, claro. Que decía yo, no, yo no, no sé, soy el presidente, soy diputado, soy senador. Fue un senador que le dio problemas a Ricardo Monreal por, híjole, por unas iniciativas sacadas de la manga, y ahora resulta que pues ya no nada más quiere haberle hecho un poco de dañito a Acapulco. Ahora le quiere hacer daño entero a un estado que de verdad ha sufrido de violencia, de inseguridad, y de COVID, obviamente, y de tremenda pobreza, porque en Guerrero está la montaña, que es el lugar más pobre de México. Entonces, yo honestamente, perdónenme que empecé así, pero a mí sí me abruma la idea de que quiera y obtenga la candidatura este hombre, cuyo nombre se me olvida, Macedonio. Félix Salgado Macedonio. Félix. Eso. Y acabas de estar tú en la montaña. Yo acabo de estar en la montaña. Ahí sí puedo compartir tantito, me encantaría. Claro. Sí, acabo de estar en la montaña de Guerrero, fui a Cochoapa el Grande, pero la verdad es que preocupada, porque no han llegado íntegros los libros de texto escolares, y fui con la intención de grabar esta historia dándome cuenta que era terrible, no solamente el hecho de que en ocasiones no tienen luz, porque llueve mucho, o porque por la zona no hay electricidad, y que entonces no iban a poder tener esta forma de aprender en su casa a través de la televisión. Y la pregunta es, ¿cómo lo iban a hacer sin los libros de texto? Pero al llegar ahí también dándome cuenta que aunque 60% de los niños ya tienen sus libros en las manos, fíjate, es tan particular el rezago que existe en la montaña. Los niños, la mayoría, no hablan español, Julio, Elisa. Entonces, pues sí, aunque tengan el libro de texto en sus manos, cuando no hablan el idioma, cuando no saben leer en español, cuando sus papás tampoco están alfabetizados, entonces imagínense el terrible reto de intentar aprender. No están aprendiendo nada y no están aprendiendo desde marzo, porque incluso hubo una circular en estas zonas de la montaña, en las zonas rurales de México, donde la CEP advertía que los maestros que citaran a sus alumnos o que citaran en los patios centrales para tratar de ayudarles, pues sí, con este tema del idioma, de revisar las tareas, pues que podían perder la plaza. Me imagino que lo hace la CEP pensando en que sería terrible un brote de COVID. Sí, sí sería terrible, pero también es una tragedia que no están aprendiendo nada los niños y que llevan en eso ya al menos ocho meses. Y no hay esperanza, porque los únicos que pueden enseñarle a estos niños son justamente los maestros indígenas, los que conocen el mixteco, los que conocen a sus alumnos y no han podido estar en estos lugares y en estas regiones. Sí. Bien, Carolina Rocha, gracias. Elisa Lanís, ¿cómo ves lo que plantea Carolina respecto a este tipo de candidatos que ya pues empieza a abrir la baraja de las precandidaturas? Y pues aquí el tema es este, Elisa, fama a como dé lugar para poder llegar al poder, es decir, finalmente Félix Salgado Macedonio es un hombre con fama, o sea, si tiene fama, si es conocido, si es popular, ¿por qué y cómo? Es otra historia. La infamia. Sí. ¿Qué tanto, Elisa, crees que en estas nuevas elecciones se vaya a optar por lo de siempre, por la fama como sea, por el candidato que te garantice llegar, aunque no sea el mejor? Que ahí viene ya todo esto, Elisa. Sí, a mí me da mucha tristeza, Julio, ver que todo es el gatopardismo, ¿no? El hacer como que cambiamos y no solamente cambiamos, ya le llaman transformación. Y lo que estamos viendo es este reciclaje de muchos personajes en donde no importan los antecedentes, si dan votos, si tienen popularidad, por lo que sea, bienvenidos. Y lo estamos viendo y voy a ligar un poco con este viaje que hice ahí a Acapulco, porque me parece que es sin duda una de las zonas más entrañables para muchos mexicanos. Sigue siendo un lugar maravilloso por lo que la naturaleza le dio, le pudo haber dado, porque además sí se han ido acabando poco a poco con los recursos. Y también un lugar de grandes tragedias, de mucho dolor, en donde conviven los extremos, por supuesto la desigualdad, en donde vemos inversiones millonarias, grandes desarrollos de lujo y desde hace muchos años, ¿verdad? Por supuesto a quienes hemos estado por ahí desde hace tanto, tanto tiempo y conociendo el lugar. Pero te vas unas cuadras atrás, por supuesto la montaña, la montaña de Guerrero, pero no solo eso, en el propio Acapulco, unas cuadras alejadas de la costera o de la zona ahora de Diamante, es una pobreza impresionante. Yo tenía conocimiento y nunca he podido hacer ese reportaje, que ojalá algún día lo podamos llevar a cabo por las situaciones de peligro en la que uno expone a los reporteros, a las reporteras, a uno mismo. Pero en estas zonas, Julio, de Guerrero, además, se habían reportado muchos suicidios de jovencitas en la montaña de Guerrero, una de las hipótesis era precisamente la tragedia que viven tantas mujeres, tantas niñas, que hoy estaban protestando, por cierto, en la Comisión de Derechos Humanos del Hogar, pero en Guerrero la trata de personas, de niños, de niñas, para el turismo sexual, ha sido también uno de los grandes dramas que se han vivido y que han desgarrado a la sociedad, además de todo lo que ya sabemos, el narcotráfico, el trasiego, el cultivo de amapola, que es para muchos de los lugareños una única opción de vida, con todo lo que ya se ha vivido. Entonces, me parece que en estos contextos tan desgarradores, que lleguen estos personajes a ir aprovechando de las circunstancias más tristes, de mayor desigualdad, y en donde, además, la enseñanza, la cultura, no ha dado el brinco necesario, lo digo con lo que ha dicho Caro, y entonces es caldo de cultivo para todos estos personajes impresentables. Híjole, pues sí, y ahí viene todo, y todo viene ya a toda velocidad, ya el empezar a moverse y el empezar a perfilarse hacia las próximas candidaturas, y además con un elemento que resulta muy peculiar, Carolina, que es el hecho de que el propio partido dominante, el partido teóricamente en el poder, como es Morena, y digo teóricamente porque, bueno, lo será en términos formales, pero en la realidad, pues es un partido muy deshilachado, muy desilvanado, con muchos problemas internos y que depende, pues, de la voluntad de una persona, lo cual hace que un partido no esté realmente consolidado como una organización horizontal, sino como algo de un mando vertical, pero pues ahí está ya todo este tema, Carolina, en el cual, pues, andan a sombrerazos por la renovación de la dirigencia de Morena. ¿Qué crees que va a pasar ahí con todo ese argüende que se está dando, Carolina? Mira, una garantía te puedo dar. Es que esas campañas y esa elección va a ser viral, pero no porque se viralice demasiado entre toda la gente que pueda votar o que pueda querer responder esa encuesta de Morena. Es por la irresponsabilidad en la que han llegado los candidatos a registrarse al INE con ganas de contagiar, no el ánimo ni el espíritu pro Morena, sino el virus. Ahí andan todos. ¿Vieron cómo llegó J. Colpolesky? Ya nada más le faltaba la tambora, le faltaba Carmelita Salinas para que realmente fuera un evento muy, muy priista. Fue una cosa de verdad de locos. Y luego, por ejemplo, el día de hoy que vi, yo no sé si ustedes supieron que, ¡ay, qué bonito estuvo eso! Se subió a la campaña de Porfirio Muñoz Ledo, Doña Ifiginia Martínez. Yo me imaginé un baile de danzón así de los antihuitos en la Ciudadela. Pueden hacerlo. Y puede ser además Morena 60 y más. Algo así muy bonito. Porque además Porfirio Muñoz Ledo bailaba muy bien el mambo, ya no sé qué tanto, pero fíjate. No, pues ahorita ya no. Puede ser el rescate de la generación, de la generación que fue el primer apoyo y bastión del odadorismo. Algo así. Sí. Y pues bueno, no, la verdad es que lo que estamos viendo fuera de toda esta carcajada que me está dando, porque de verdad es que cómo se parecen a los priistas algunas de las salas de Morena, lo que sí estamos viendo es que no es que se den golpes debajo de la mesa. Ellos se dan golpes en la cara y de manera muy abierta. Entonces, yo creo que solamente va a ir subiendo de tono el conflicto que existe y que es real entre varias corrientes de Morena. una que la conforman quienes se sumaron al movimiento de Andrés Manuel López Obrador para llevarlo a la presidencia, que se sumaron ya cuando López Obrador abría su campaña de manera muy abierta. Hablo de los Marcelos Ebrard, hablo de Ricardo Monreal, de Tatiana Cloutier, de Romo, de todo este grupo que vino a apoyar a Morena para que se llegara a la presidencia versus los que siempre han estado con López Obrador, incluso antes de Morena, que va desde Martí Batras, que fue el primer presidente de Morena, pasa por Claudia Sheinbaum, que siempre ha sido la niña de los ojos de López Obrador, y pues andan moviendo sus fichas por todos lados, y eso es lo que es preocupante. Mira, ya creo que hay hasta incluso una intentona y bastante, tú sabes más de leyes, mi querida Elisa, ojalá y ahorita lo completes, pero parece que por parte del grupo de Claudia Sheinbaum están intentando, con todas sus ganas y toda su enjundia, de que no se realice esta encuesta. La encuesta, bien, que era el deseo de López Obrador. Por eso ahorita que te escuchaba yo, Julio, que dices, este partido que es dominado por una persona que es obviamente el presidente de la República, sí, sí es un partido dominado por el presidente de la República, pero en realidad yo creo que el presidente sí ha cumplido eso de que yo no me meto en política, pero al no meter la mano, pues no mete orden. Y tiene puro chamaco en tron y le hacen trampas por acá, trampas por allá, y como que en realidad yo no estoy segura, quizás ustedes sí, ojalá y ahorita me aporten, quién está en el ánimo de López Obrador, quién realmente está en el ánimo. El cariño por Claudia Sheinbaum siempre, pero entonces ese cariño se va a representar, ¿con quién? ¿Con Muñoz Ledo o con Gibran, el niño de la tele? Si en su ánimo está más bien quienes han sido efectivos y entonces ha tenido muchos desayunos con Chilaquiles, porque siempre sube las fotos Mario Delgado, es el primero rehen en presumir esa buena relación. Es más, hoy en San Lázaro había hasta puesto de la Lotería Nacional, para que vean qué buen niño es Mario Delgado, cómo le gusta satisfacer al Tafluani. Ya pusieron la venta de los cachitos, les quiero avisar que se agotaron. Ajá. Cien, hoy, ya se están rebasteciendo, ¿a qué no sabían eso? Cómo reabasteciendo, ¿no? Nueva emisión de billetes. Se acabaron, llegaron, llegaron con la vendimia de los cachitos y en las primeras horas, en las primeras horas, Julio, de que se puso este puesto en San Lázaro, ¡fum, fum! Volaron como el avión, así como también va a volar el avión que nunca existió allá arriba. Ajá. Entonces, ya van a reabastecer, así de eficientes son en San Lázaro, para que veas. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a ganar estos eficientes que quieren la encuesta y que leyeron de manera textual esto que alguna vez dijo López Obrador, o los que han acompañado a López Obrador en su camino desde un principio, que son los puros con Berta Luján, pero Berta Luján no era muy popular y se tuvo que quitar, y bueno, pues han tratado de impulsar a Muñoz Ledo, han tratado de impulsar a Gibrán, y pues yo creo que todavía creo que se dan cuenta que igual no ganan el concurso de popularidad y andan ahorita intentando impulsar, pues que se cancele lo de la encuesta, ¿no? En eso andan, en eso andan. Así es, Carolina. Elisa, ¿cómo ves todo este tema de Morena? Sí, comentaban que hay un hombre que manda en Morena, ¿no? Y yo diría, hay un hombre que manda en el Estado. O sea, no nada más en Morena, es que ese es el tema. El tema es que no necesita decir Andrés Manuel, mi gallo o mi gallina es tal o cual. Con que esboce un suspiro de deseo en relación a algo en la propaganda mañanera que hay en la conferencia mañanera es suficiente para que tomen nota, no sus subalternos, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que decidieron que se iba a hacer por encuesta, ¿no? Es que ese es el tema, ¿no? Y un poder que se supone ajeno al Poder Ejecutivo como es el Poder Judicial del cual depende el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como su nombre lo indica, pues la verdad es que están muy atentos de lo que diga el jefe de Jefes. Y tiene nombre y apellido, y es Andrés Manuel López Obrador quien dice algo y los demás se mueven. Es el efecto mariposa, ¿eh? De Palacio Nacional a la República Mexicana. Efecto amliposa. Efecto amliposa. Amliposa. El efecto amliposa. Mueve sus alitas y es como aquello. Ya sabes, se va generando una bola de nieve. Y eso es lo que ha sucedido. Cuando dijo por ahí, a mí me gustaría que se encuesta, los magistrados de ese Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son muy curiosos, pues decidieron que así iba a ser. Ahora, Elisa, ¿qué representa cada uno? Porque según se habla y se asegura, como dice Carolina ahorita que Claudia Cheimbam es la niña de los ojos de López Obrador en términos políticos y futuristas, pues de ahí surgió la candidatura de Porfirio Muñoz Ledo y de Citlaly Hernández, que aunque no será la encuesta por fórmulas, pues sí se presentaron juntos en un acto que acabo de entrevistar a Héctor Díaz Polanco, y él reconoce que fue un acto faccioso en el que Ramírez Cuellar, Vierta Luján y él mismo estuvieron en un acto en el cual se presentó solo un par de candidaturas. Entonces, Porfirio Muñoz Ledo, como los que llaman hoy los puros, o Mario Delgado, como el pragmatismo impulsado por Marcelo Ebrard y por Ricardo Monreal. ¿Cómo la ves, Elisa? Mira, nosotros habíamos dicho y ya nos ganó Caro que iba a ser Berta. Cuando todavía nos podíamos saludar y abrazar antes de esto de la pandemia y cuando todavía no se decidía la manera en que se iba a elegir al presidente o presidenta del partido. Y la verdad es que dependía muchísimo de las formas. En relación a las bases de Morena, Berta era una candidata fortísima, pero en vista de que se decidió por parte del tribunal electoral que tendría que ser bien puesta, que era lo que estaba impulsando Mario Delgado, pues por supuesto le da la ventaja a él. En ese sentido, yo creo que sigue siendo Mario Delgado la punta de lanza en las encuestas como una opción de que la gente conoce, sabe quién es. Y en ese sentido, el grupo de los puros, como lo mencionamos aquí, pues estaban en busca de estas figuras que pudieran hacer contrapeso a Mario Delgado. Dentro de esas figuras estaban, bueno, está el actual candidato, Porfirio Muñoz Ledo, estaba también Alejandro Encinas, pero Alejandro envió un tuit a temprana hora diciendo que él no iba por ahí, que él se quedaba como subsecretario de Gobernación. Entonces, ¿cuál va a ser el final de toda esta historia? Yo creo que está entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, por supuesto, más allá de los jóvenes que están también con Enjundia y que son más, que han sido, que tienen oportunidad y que van a crecer mucho porque tienen la exposición en medios de comunicación y la gente los conoce. Pero yo creo que ahí está esa fuerza. Me parece que sigue estando arriba de las preferencias por encuesta, por popularidad Mario Delgado, pero hay que ver qué tanto va a poder crecer Porfirio Muñoz Ledo, que me parece que ha sido una voz muy interesante dentro de Morena y en el papel que ha tenido como legislador, como diputado, una voz fuerte, crítica, incluso de las acciones que ha impulsado el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador. Entonces me parece que en este momento de poder absoluto y de concentración creciente del Ejecutivo, una voz como la de Porfirio Muñoz Ledo ayudaría muchísimo, no solo al país, sino también al propio presidente, alguien que le pueda decir, oiga, por aquí, por allá, ¿no? No que Mario es lo que usted diga, señor presidente, y más, ¿no? Y lo hemos visto cómo cambia su discurso a lo largo de los años porque ahora lo que diga Andrés Manuel lo justifican y dan machincuepas, marometas y chicuelinas, ¿no? Para poder congraciarse y agradar al presidente de la república. Así es. A ver, cariño, todo así es así como que no, ¿no? Porque en el estilo de Andrés Manuel López Obrador no está la voluntad de que alguien lo contradiga. Y Porfirio Muñoz Ledo se ha ido en contra de posturas y decisiones de Andrés Manuel López Obrador. Pongo como ejemplo el tema de la migración de centroamericanos. Entonces, ¿por qué? Porque apoyó a Trump en esa decisión Andrés Manuel López Obrador. Yo no creo que estuviera muy contento el presidente y yo no creo que estuviera en el error Porfirio Muñoz Ledo, pero una cosa es lo que a mí me gusta y otra cosa es la que realmente va a ser. Y la otra, es que Porfirio Muñoz Ledo, pues es que en realidad es perfidio. Perfidio, ese cambia de amor, pero de todo el tiempo. Entonces, yo creo que hasta los mismos que lo andaban, los mismos que le calentaron el oído, que le dieron en su vanidad, porque es bien vanidoso. Ay, qué hombre tan vanidoso. Sí, sí, sí. Mira, le pregunto a su edad, Julio, y es peor que yo. Miente, es incapaz de decir cuántos años tiene. Por eso es un misterio. Es vanidoso. Se gusta a sí mismo. Le encanta presidir la Cámara, presidir cualquier partido, presidir candidaturas. Y la verdad es que me lo endulzaron y él, pues, dijo, sí puedo. Yo insisto, es un símbolo, pero un símbolo no puede andar activo por todos lados. O sea, dime a qué ritmo va a andar, porque además estas campañas de morena se van a dar en medio de la pandemia. Sí, sí, sí. Entonces tú imagíname que para dónde van a andar llevando al octagenario de arriba y abajo si no es que es nonagenario, con eso de que nos miente todo el tiempo de la edad. Nonagenario, pues, están en las domas de Chapultepec. Digo, yo sí creo honestamente que hay algunos problemitas, hay algunos problemitas que como que no cuadran bien para que don Porfirio sea la 4T, más porque, insisto, Perfidio Mambo. Perfidio Mambo. Perfidio Mambo. Fue presidente del PRI. No fue presidente del PT y en esas, digo, nada más candidato presidencial. Fue candidato presidencial del PARM, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Fue embajador con Fox. Fue embajador de Fox. Luego fue el que sacó la pistola en Estados Unidos y no albur, se acuerdan en las calles, por lo incurioso, en la ONU. En fin, es un gran personaje, es un símbolo, pero los símbolos no necesariamente deben andar en elecciones, ¿o sí? Claro. Pero mira, ¿sabes qué? A mí lo que me gusta de Porfirio es que le gira, ¿eh? Sí, a la verdad. Le gira. Mira, yo entiendo. ¿A qué lado se retiró Winston Churchill? Es que yo, eso es mi única pregunta. Yo sí creo que le gira, pero yo no sé si igual que antes. Mira. Ayúdenme a pensar, ¿a qué edad se retiró Churchill? ¿Quién sabe? Sí. Ahorita preguntamos aquí a los... Ahorita vemos. Nada más para ver cómo va uno calibrando la velocidad del cerebro. Ahora, su cerebro siempre fue más grande que el de toda la humanidad. Entonces, hasta con revoluciones bajadas puede ser mucho más visto. A mí, fíjense que me había dicho que no iba porque lo entrevisté justo antes de que saliera todo esto del tema de las candidaturas, seguir buscando y le dije que si él quería ser el presidente de Morena y me dijo que no, que por la edad él ya prefería estar. O sea, lo vi como muy centrado en eso. Pero claro, yo creo que ya después le dijeron, no, no, no importa, ándale. Y ya, se animó y se lanzó. Me parece que sigue siendo una mente lúcida que sería muy interesante que estuviera participando de una manera muy activa en lo que es ahora Morena, más allá de la legislatura, de la Cámara de Diputados. Ojalá, no sé, yo creo que Mario Delgado sigue, sigue muy arriba. Me parece que por ahí va la cosa, pero sería una voz muy, muy interesante a la que ojalá no únicamente escucharan muchos como lo hacen en el Congreso y a través de las redes y como lo hemos hecho a lo largo de muchos años, sino que el propio presidente. Yo insisto que sería muy bueno para Andrés Manuel López Obrador tener esta voz y escucharla y no nada más estarse alimentando de todos los, ¿cómo le llamamos? Los, ¿qué? Los... Lamezuelas. Esa, eso. Es que eso de las suelas no se me venía a la mente. Yo dije, ¿cómo les llamamos? Oye, pero nada más para contar... Me dice Adriana Buentello que a los 84 años, perdón. A los... Bueno, pues ahí está, a mí se me hace que es más grande Muñoz Ledo. Sí, 87, 88 tiene Muñoz Ledo. Y los dos muy parecidos, muy inteligentes, muy del huiscacho. Del huiscacho, sí. No sé si tuviera el ojo muy alegre Churchill, pero hay que ojo tan alegre tiene Muñoz Ledo. Miren, ¿eh? Tan alegre y tan perfidio que es. Ajá. Yo digo tantita memoria, hay que chulearlo, pero también hay que ser reales. A ver, miren lo que acabo de encontrar. ¿Se acuerdan cuando dejó su supuesta candidatura presidencial para apoyar a Vicente Fox? Sí, claro. Sí. O sea, no manches, de verdad, eso es lo que quiere Morena. Bueno, carito, carito, si me escuchas ahí porque se... ¿Cómo? Sí, es que dígese como que no la imagen. Carito, carito, pero hay que recordar, es como monógamo seriado. O sea, sí, sí, pero se espera. Pero es seriadísimo, seriadísimo. ¿Eh? Es seriadísimo, seriadísimo. Él sí sabe lo que son las mieles de todos los partidos políticos. Pero se concentra, se concentra un ratito en uno y luego dice, bueno, no, ya no, el otro. Híjole. Oye, bueno, Elisa, y mañana se cierra el plazo para que pueda haber el número de firmas ciudadanas que pidan juicio político a los... que pidan juicio a los expresidentes de la República. Todo hace suponer que no se conseguirá el número, que serían alrededor de dos millones de firmas. Y el propio presidente hoy, López Obrador, ha dicho hoy en la mañana que entonces él ya tiene listo un borrador para él solicitarlo mañana. Es decir, no sería ni los ciudadanos, porque no alcanzarían el volumen de firmas requeridas, ni se pediría que fueran las cámaras, alguna de las cámaras del Congreso, sino directamente el presidente de la República. ¿Cómo ves todo este tema tan complicado, enredado, manoseado, tan discutido? ¿Cómo lo ves, Elisa? Mira, ahí es donde yo digo se requiere la voz de Porfirio aquí junto a la del presidente, porque a mí no me preocupa que se pierda el juicio contra los expresidentes por la consulta que no será, sino el propio juicio ya del presidente mismo, del actual, con tanto invento político, con tantas intenciones grillescas, de estar dando juego a temas y a acciones que nos están costando tiempo, dinero y esfuerzo a los mexicanos. Y lo veo en este caso en particular, como es la famosa consulta para enjuiciar a los expresidentes, en donde, como lo he comentado, así como los derechos humanos no se consultan, tampoco se consulta la justicia. Esa es y debe ser siempre, debe estar garantizada la impartición y la procuración de justicia. Y esta última parte, la procuración, es la que le compete al fiscal. Hay que darle tiempo. Yo espero que todo esto se desactive con la acción del fiscal, porque él es el que está investigando, él es el que tiene el balón en la cancha y él es el que tiene además, por cierto, un plazo, por lo menos en el caso de Emilio Lozoya, que le dio el propio juez, para poder investigar a quienes denunció Lozoya y saber si se le va a aplicar el criterio de oportunidad o no al exdirector de Pemex, a Lozoya. Entonces, como los tiempos ya apremian para la fiscalía, en ese caso en particular y en donde se mencionaron algunos expresidentes, yo espero que avance en este tema antes de que sigan avanzando estas ocurrencias que sí nos cuestan mucho y que además se van sumando todos los lamesuelas que están en los distintos poderes y que le están dando juego y alimentando algo que políticamente es muy atractivo, porque sigue manteniendo la agenda en un tema en donde la gente se siente muy agraviada, en donde los mexicanos hemos sido saqueados por estos pillos y que sin duda estamos esperando que haya esta rendición de cuentas de los expresidentes o de algunos de los expresidentes. Y yo creo que en ese sentido lo comparo con lo que está pasando con lo de la rifa. Son temas que utiliza el presidente con propósitos políticos, todo lo lleva a ese terreno que es el que conoce perfectamente bien, pero al final del día se va enredando en una serie de acciones que no van a prosperar, como es este caso en particular, en donde en el momento en el que sí siguen impulsando y si sigue en este proyecto le va a dar para tener agenda, le va a dar para llevar agua a su molino y finalmente si lo lleva hasta las últimas consecuencias, que sería la evaluación de la Suprema Corte de Justicia en relación a la pregunta que están haciendo, pues ahí se va a detener. Pero eso ya le sirvió a Andrés Manuel para seguir hablando y planteando el tema que tanto le interesa y que tantos réditos también le da en el tema político electoral, que es este del juicio a los expresidentes. Bien, Elisa, muchas gracias. Carolina, sobre este tema, y ya que salió también el de la rifa y los cachitos, pues de una vez en paquete. ¿Qué opinas, Carolina? Ah, está rifado el tema, hombre. Está rifado. Mira, en los dos temas tenemos muy claro quién es el ganador, el presidente López Obrador, y los dos por estrategia. Mira, la verdad es que uno de pronto se pone a pensar y dices, ay, ese Peña Nieto gastaba millones y millones de dólares que le tenía que dar Odebrecht para traerse unos asesores internacionales malísimos para tratar de vencer a quizás el mejor estratega electoral que ha tenido este país en las últimas décadas, y sí es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El plan original del presidente era él estar en la boleta en el 2021, porque comprende su peso y porque comprende que su nombre iba a favorecer necesariamente a Morena. Entonces, él no está interviniendo, si quieres, para nada en la elección del presidente de Morena y anda dejando que se andan dando su batidillo, su Montessori, porque tiene ahí a todos, todas esas corrientes que no se controlan ni a sí mismas, ni que tampoco el presidente puede controlar, pero lo que sí está controlando bien es el proceso electoral, y lo que él quiere garantizar es que si su nombre no iba a estar en la boleta, pues el nombre de los personajes más odiados de la historia nacional, sí lo estén. Entonces, es colocar en plena carrera electoral del 2021 los nombres de Carlos Salinas de Gortar y Chupacabra en nuestro colectivo y recordarnos que eso es lo que no queremos, tener el nombre de Felipe Calderón y el cementerio que dejó por todos lados, que no queremos. Ah, porque además está, hasta ahorita es muy factible que Calderón esté en la boleta, pero no como México Libre, sino como presunto culpable, ¿verdad? No como un ser libre, sino como un culpable. Oye, a mí me llama la atención cuando los discursos cierran tanto Margarita como él, diciendo no nos detendrán, diciendo que no detendrán al Partido México Libre. Bueno, los van a detener para entrarlos a la cárcel. Así es. Adelante, por favor, Caro. Yo no puedo aprender qué cosa. O sea, mira, y justamente hablando de las firmas y la complicación, el presidente tuvo que venir a salvar el proceso de esa consulta, que él, ustedes recordarán, ha insistido que como él no guarda rencores en su corazón, porque profesa la fe, porque sigue todos los mandamientos que nos ha recomendado, que guíen nuestros principios morales en estos tiempos del COVID, pues el odio no entra en su corazón. Y como no entra el odio en su corazón, pues imagínense ustedes que él quisiera que enjuiciaran a los que él ya perdonó, porque los perdonó, ¿eh? Pero el problema es que la consulta salió muy mal, pues porque doña Citlaly, este, por más ánimo que puso, miren, solo por eso no debería ser secretaria general de Morena. Hizo toda una paramaya, intentó, este, que se lograran juntar las firmas para la consulta, y pues la verdad es que no, no jaló muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Lo ideal hubiera sido que la gente fuera la que pidiera este juicio así a la Fuente Ovejuna, y para nada a la justicia como mandan las leyes, ¿no? Pero como ya no fue la gente, pues ya tuvo que intervenir López Obrador, porque sí tiene el 2021 como objetivo. Entonces, pues como te digo, yo creo que él no quería porque ya los había perdonado, pero la necesidad política siempre puede más que los perdones del alma. Oye, Carito, como decía mi abuelito, necessitatis caragis legis. Necessitatis caragis legis. ¡Ah, caramba! Pues sí. Y eso es lo que hace Andrés Manuel, pero además lo ha dicho, lo ha dicho en la conferencia mañanera que dijo, no importa que los videos no tengan una fuerza aprobatoria jurídica, hay que presentarlos, lo importante es exponer a estos pillos, ¿no?, recibiendo dinero. Claro, después se le reviró un poquito ahí la tortilla y entonces ya no sacó más videos. Sí. Oye, Caro, ¿y por qué? ¿Por qué está...? Bueno, Elisa, Caro, ya no ha habido nada de Lozoya después del video de Pío López Obrador y de David León Romero, como que el tema Lozoya entró en una etapa muy reposada, Elisa, o qué ha pasado, tú que sabes de verdad estas cosas. A ver, dinos. Bueno, yo creo que Lozoya, Lozoya, Lozoya. Recibió, recibió el mensaje el presidente, por cada videíto que se filtre de un lado, pues tendrán por ahí otro, que eso dicen que hay 10 o 15 videos ahí pendientes. Así es. O sea, de los que grabó Velasco. Pues no, sí los grabó Velasco. ¿Cómo está eso? A ver, Carolina. No, bueno, yo ya nada más ando de chismosa, pero es que en realidad hay que recordar quién los grabó. El propio exdirector de protección civil, David León, que él mismo reconoció que él los grabó y finalmente lo estaba haciendo como el súper asesor que fue de Manuel Velasco. Entonces yo creo que Manuel Velasco quería pues tener, como le llaman la vacuna, mira, todos buscando la vacuna contra el COVID, pero la vacuna política hay unos que la tienen preciosa y la tienen en forma de videos. Ahora, yo sí creo que había un asunto de proporción, yo creo, en el daño. Una cosa es ver los fajotes, fajos y maletas de billetes en el Senado de la República, que es además el Senado de la República. Es el legislativo. O sea, es un poder ahí con todos esos fajos de dinero, una cosa espantosa, versus pues las bolsitas del Dr. Chapatín con el lonche y el dinero, que lo hace también más tropical, más terrible, porque parece que uno se anda entregando por cualquier cosita y eso tampoco está muy bien. Pero bueno, en la guerra de los videos, pues no fue un juego muy divertido y pues obviamente le han bajado el nivel. Pero yo también tengo la sensación que ahí está el manutazo de Gertz Manero. También yo creo que no quiere que le descarrilen su investigación y que le descarrilen su debido proceso y que todo esto termine solamente en un show mediático y no en una decisión del poder de la Fiscalía Autónoma, la primera Fiscalía Autónoma en la que él va a estar nueve años. Imagínense, le sobrarían siete años de vergüenza, no creo que sea una cosa tan sencilla. Entonces, yo por ahí sí veo. Y luego también, porque siempre hay una administración de los shows o de los espectáculos. Tú me sacas lo de pío, yo te dejo sin partido y luego te hago sentir que no vas a ser México libre como tú muy bien decías, Julio. Entonces, vámonos al juicio de los expresidentes. Y entonces, por un lado es el látigo y luego la zanahoria, pues la zanahoria evidentemente es la rifa del avión, tener una supuesta euforia de algo que puedas ganar y de algo que era de todos nosotros y que nos recuerda en todo momento la corrupción y el abuso de esos espantosos que durante muchos años se llevaron al país entre las patas y olvídate de las patas por el excusado. Entonces, yo creo que es una administración de las tuercas que saben muy bien mover a Andrés Manuel López Obrador. Él es un gran estratega electoral, eso que no nos quepa la menor duda. Entonces, pues yo por ahí voy y además van administrando porque vino el trancazo, vino el seco en la cara de don Pío y luego fue el seco en la cara de Clío, ¿no? De la editorial de los señores de la casa Berlín, que es Krause, que es Aguilar Camín, en fin, ellos pueden estar muy preocupados de que qué horror que se exhiba la prensa, pero bueno, una cosa es que qué mal que los exhiban y otra cosa es pensarse impunes y yo no sé ustedes, pero recibir como 200 millones de pesos en 10 años, híjole, a mí sí me suena como un dineral que eso no lo tiene ni Obama, no manches. Ni Obama. Bueno, con la publicación de su libro, pero Obama es Obama. Claro, claro. Krause, Krause, digo, por Dios, es otro nivel, ¿no? Elisa, Elisa, sobre este tema y además, pues ya mañana viene el grito, el grito, un grito muy especial porque pues la separación social, el guardar la distancia, pues va a haber que no haya la ceremonia tradicional ahí, pero ¿qué esperas mañana en el grito? Además, con este tema de esa falta de comunicación institucional que hizo que no notificaran a los mandos de la Iglesia Católica respecto al cierre de actividades en la Catedral, que hizo un ruido que a mí me parece innecesario peligroso en estos momentos activar grupos de derecha, de ultraderecha o simplemente que tienen una convicción religiosa y se sienten afectados por un manejo pues torpe de la comunicación, creo yo. Pero tu punto de vista, Elisa, por favor. Sí, pues llegamos ya al 15 de septiembre en un desgaste creo yo generalizado de la sociedad con esto de la pandemia en donde como como se se estabilizó pero arriba no así es que siempre ya se domó sí se domó pero acá ¿no? y este pues no hubo más que por parte de las autoridades que comenzara a minimizar y a ignorar ¿no? el propio tema pero hay asuntos que no pueden pasar ¿no? como por supuesto unas multitudes pensar en multitudes en el Zócalo nada más estamos viendo esas acciones irresponsables de políticos en un lugar y en otro o de la propia sociedad y de la gente que se reúne que hace fiestas pero es increíble ¿no? como no pues no han captado esta lo que significa esta pandemia ¿no? y no han hecho caso de las medidas sanitarias que se deben de tomar pero bueno aquí la Ciudad de México es un tema que no se puede descuidar es la ciudad con el mayor número de contagios con el mayor número por supuesto también de de población la importancia que tiene entonces se tiene que cuidar este tema buscarán las formas porque siendo Andrés Manuel un estratega electoral un estratega de las palabras de la propaganda de todo lo que ya conocemos pues hará ver de alguna manera agradable o simbólico ese momento para que él esté ahí y pueda generar el contacto que a él le gusta generar con la población pero bueno en toda esta dinámica surge esto de la catedral ¿no? en donde dicen ya nos tomó el ejército la catedral y bueno salió ahí el padre Aguilar a dar un un video en donde dijo no, no, no no pasa nada es el resguardo que siempre ha tenido siempre se ha dado por parte de antes el Estado Mayor pero bueno ahora será el ejército la Guardia Nacional o como quieran llamarlo al final del día los militares porque la Guardia Nacional son este militares nombrados Guardia Nacional pero bueno al final del día me parece que son dos caras de una misma moneda la iglesia y el ejército ¿no? y poco a poco se entienden y son dos poderes además que están ahí presentes que este no dan muchas explicaciones que no son muy transparentes ni rinden cuentas pero también siempre están muy cercanos al poder entonces en ese sentido no veo yo mayor problema que el que salga a decir el padre no, no era cierto siempre siempre tenemos este resguardo por parte del ejército al cual queremos mucho que diga el presidente no hay ningún problema y entonces va a decir el ejército claro que no nosotros respetamos porque al final del día yo sí lo siento muy cercanos unos y otros entonces pues bueno fue ahí este este momento que se quiso aprovechar vamos a ver cómo se van moviendo estas fuerzas estos poderes que están ahí siempre presentes en este caso la iglesia y el ejército pero te digo yo si los veo muy de la mano siempre bien gracias Elisa Carolina el 15 de septiembre grito el grito desde el balcón de Palacio Nacional qué piensas qué opinas sobre este tema pues mira va a ser un grito evidentemente pues diferente este como todo lo que nos ha ocurrido este este año va a ser un grito yo yo siento que solitario para Andrés Manuel López Obrador no no por la pérdida de apoyo que que tiene pues de quienes le han acompañado y le han rodeado sino esta sana distancia yo creo que el que más le afecta es al presidente Andrés Manuel López Obrador que se crece y que se nutre mucho de este sentirse cercano a la gente entonces este pues no habrá este rebote o esta retroalimentación que yo creo que que se requiere para esta ceremonia ¿no? bueno quizá igual y Peña Nieto se ponía tapones para no escuchar nada y entonces sentir que él le hablaba solo a la patria la pura televisión pero bueno en el estilo de Andrés Manuel López Obrador este pues no no creo que sea el grito que él hubiera anhelado este mucha especulación hay de que si le va a cambiar algo al grito que si le va a cambiar ya sabes que siempre todo mundo que si va a meter al coronavirus digo más allá del grito que nos ha hecho pegar a todo mundo la maldita pandemia pues yo creo que no va no va a querer que el COVID además sea un elemento de la patria eso quiero pensar quizás la solidaridad o la la resistencia la resiliencia de los mexicanos pues puede ser pero yo creo que él se va a pegar a lo que es el protocolo del grito así lo lo ha hecho y fíjate que ahorita que comentaba Elisa de que hubo una mala comunicación a la hora de ver esto de los militares en la organización con la catedral y que dijo ¡ay! el gobierno autoritario ha tomado la catedral y demás es que yo creo que ni siquiera llegó a mala comunicación Elisa son entendidos es como si todos los años organizas algo igual porque todos los años con personas o sin personas el ejército tiene que peinar las calles tiene que ver que se garantice la seguridad o sea esto fue un protocolo como siempre se hace pero imagínate es como si siempre vas volando un avión y hay turbulencia y entonces ya te acostumbraste a que no gritas pero ¿qué pasa si los que les encanta este darle volumen a todo lo que pueda parecer este el autoritarismo de López Obrador entonces ahí si ya gritaron ahora ya es hasta militar nos van a dar un golpe de estado este yo sí creo que fue evidentemente manipulado por las casas berlines y todos esos que que extrañan esos millones de pesos este y cuya voz es muy necesaria en nuestro país y que también hay que defender bien bien gracias Carolina Elisa pues ya para cerrar estamos son las dos de la tarde con 59 minutos pero en Chihuahua sigue la cosa calientita el problema de los agricultores el problema del agua pero también el contexto el telón de fondo electoral tanto en la propia Chihuahua en la sucesión estatal como el 2021 que es hoy me parece el punto de referencia de todo lo que está sucediendo ¿cómo ves el caso Chihuahua Elisa? Sí está haciendo agua no está haciendo agua hay hay temas que llevan años sin ser resueltos y que además no únicamente no son resueltos sino son aprovechados por distintos grupos y se mezclan diversas realidades y yo creo que aquí lo que está sucediendo es que los distintos grupos políticos y ahí incluyo al político número uno de este país que es el presidente que hace política todos los días más los grupos opositores más los grupos que gobiernan en regiones enteras y que son los grupos delictivos que están ahí presentes entonces hay regiones en donde la tragedia convive en el día a día con el manejo de los gobiernos y de los intereses y de los recursos en donde políticos y empresarios tienen intereses importantes y creo que es el caso de Chihuahua sobre todo en zonas tan ricas como son regiones así en donde se pueden obtener recursos de la minería en donde hay presas muy importantes que surten aparte del país no solo esa región y también Estados Unidos entonces van mezclando intereses muy muy poderosos y hay quienes siempre pierden Julio Caro es la población es la gente en el día a día que sí está luchando por por causas muy válidas por causas valiosas como es el tema por ejemplo del agua hay regiones que llevan años tratando de defender este recurso hay grupos en distintas zonas del país hay grupos en Chihuahua como lo hay también en el Estado de México a mí me tocó conocer por ejemplo de primera mano algunas de las temas en San Pedro Planisco Estado de México en donde por más de una década estuvieron presos indígenas sin ver la luz ni la justicia y acaban de ser liberados ahora en este sexenio entonces hay tragedias que se van tejiendo y que además siempre los que los perdedores como siempre son los jóvenes las mujeres los niños las niñas los hombres que defienden los recursos que no los tienen a la mano y que tienen que entregar su vida o su libertad para poder tener lo básico como es agua en este caso pero puedo pensar en muchos otros como lo va a ser con el tema del Tren Maya estos grupos ahora estigmatizados por el propio presidente algunas organizaciones que han luchado de la mano y han convivido en el día a día con grupos indígenas y no lo han hecho como Andrés Manuel en campaña permanente y en contacto ellos han vivido con estos grupos que es diferente porque entiendo que el liderazgo social de Andrés Manuel se ha construido desde desde esa cúpula llamémoslo de esa manera del poder como candidato como alguien que puede ayudar y apoyar como desde esa posición de altura que que lo ha hecho un gran líder que ha recorrido todos los rincones del país pero hay quienes han convivido han vivido han entendido y han sufrido lo que viven esas comunidades durante décadas y creo que eso es lo que también nos haría falta conocer y adentrarnos un poquito más para entender lo que está pasando en esas regiones y para saber cómo lo están aprovechando los distintos grupos políticos empresariales y por supuesto prácticos que operan en las regiones bien pues muchas gracias sobre este mismo tema ¿qué opinas Carolina? pues mira voy a tratar de ser muy breve porque hay cosas ahí que son muy reales y que no podemos obviar una existe un tratado desde 1944 en el cual se tiene que ir pagando esta deuda de agua que se tiene y la presa más grande que tiene Chihuahua es la presa La Boquilla eso es un hecho real otro hecho real es que la presa La Boquilla está hoy por hoy a un 30% de su nivel si bien hace dos años y tres años tenía más del 90% de la capacidad de agua este año es menor tres hay agricultores del estado de Chihuahua que además depende muchísimo del agua porque estamos hablando de muchas zonas que son muy áridas las nogaleras el algodón o sea es es sumamente los chiles es un estado cuyo sector agroindustrial es muy importante y que no es de temporal sino que es administrado por agua por riego entonces para los agricultores el tema del agua es un tema sumamente delicado esa es otra realidad en esas realidades que es lo que ocurre pues que se mete la política y la política lo único que hace cuando se mete es hacer un batidillo y sacar lo peor este de todos los los este de todos los posibles este afectados aquí entonces que es lo que ocurrió que efectivamente hay una preocupación genuina de los productores allá en Chihuahua de que si se saca agua de la boquilla el próximo año el ciclo agrícola que va de marzo a los próximos meses se va a ver afectado porque no saben si va a llover mañana pasado mañana en los próximos en los próximos meses en septiembre es el mes fuerte ya vamos más de la mitad y no ha llovido mucho entonces esa es una preocupación genuina y real este otra cosa real podría ser el hecho de decir bueno como se ha hecho en muchas ocasiones pues si no tengo agua hoy te pago mañana si debo como como va el dicho debo no niego ahí luego pago no tengo pago no tengo hoy hombre pero mañana sí sobre todo en esos tratados se mete la política y entonces se termina esto por convertir un estira y una floja de andrés manuel lópez obrador y este grupo corral madero que han sido opositores que han atizado a los a los agricultores que han asusado que incluso hay acusaciones de que han armado con palos y obviamente esto solamente puede tener un final espantoso ya uno una persona murió este y si no se distiende el asunto yo no veo cómo va a haber una solución y desgraciadamente cada vez está más lejana la solución porque dejó de reinar la razón ya ahorita todo es político político porque madero quiere ser gobernador de bueno gustavo madero no el madero que le estoy quitando una basurita está llena de pelos porque vivo con gustavo madero que no es el madero que pintaron en el cuadro nuestras mujeres feministas quiere ser candidato a gobernador y no lo niega corral no sé si lo niega o no pero tiene aspiraciones a llegar a la presidencia a corral se le cayó la causa duarte nunca ha podido gobernar y ahora quiere gobernar este conflicto por ejemplo les doy un ejemplo el día de hoy tuvo una reunión con productores agrícolas para encontrar la solución del asunto del agua el único que no tiene nada que hacer en esa mesa es el gobernador porque es un tema de la Conagua es decir es federal pero ahí anda con sus bigotes asusando y por el otro lado yo creo que este el la gente que rodea al presidente Andrés Manuel López Obrador incluso la Conagua o Marcelo Ebrard que le encanta cumplir con los tratados internacionales y tener una muy buena relación con Estados Unidos este no le han dicho que tiene la oportunidad de patear el balón un año porque efectivamente no están a reventar la no está a reventar la presa lo estuvo en el 2017 y lo estuvo en el 2018 pero ya no en el 2019 y en este 2020 entonces ¿qué es lo que ocurre? que pues tampoco el presidente no quiere flexibilizar su postura porque lo único que él está viendo es al enemigo que está atizando en el conflicto que es Corral y Madero entonces yo sí creo que en este caso en particular donde hay cosas reales los agricultores que son reales la necesidad de agua que es real el tratado que es real la posibilidad de mover un año el tratado que es real todas esas realidades están apacadas por la política y es una tristeza no promete buen resultado bueno y aquí nada más este Julio recordar que pues sí y además que investigue la propia autoridad o con agua porque Javier Corral comentaba que incluso en el granero donde llegaba el agua había suficiente agua para garantizar esta cuota del tratado entonces si existe esa capacidad además de lo que ha comentado Caro de poder posponer y demás o sea por qué tiene que estar ahí la Guardia Nacional o sea yo sí creo que también hay un tema muy grave de la presencia de la Guardia Nacional en quehaceres que podría estar aprovechada de mejor manera y ahí yo creo que pone Corral un tema independientemente del uso político que se le pueda dar y siempre que hay que verlos desde esa con esa lupa y con esos lentes a los políticos en general pero él comentaba que desde hace tiempo está pidiendo la presencia de la Guardia Nacional por ejemplo en Ciudad Juárez con el tema de la inseguridad en fin yo creo que con todo este drama que México sigue viviendo en el tema de la inseguridad y la violencia estar viendo estos despliegues de la Guardia Nacional en zonas como La Boquilla o en el sur del país con los migrantes pues lo que estamos viendo son tragedias como las que se están dando aprensiones como las que hemos visto en el sur y asesinatos como lo que vimos ahora en el norte entonces yo creo que sí es un tema ahí muy delicado y que el uso político y de los distintos intereses que se le ha dado a la propia Guardia Nacional que además como dije es una guardia militar es delicada no tendría nada que hacer la Guardia Nacional ahí si no estuviera tomada la presa y la presa también está tomada por el inocente corral inocentísimo que casi no anda atizando y asusando a los agricultores que están preocupados por un tema real pero los asusan y los mandan de carne de cañón es decir si mañana mandan a invadir el aeropuerto internacional de la Ciudad de México que también es una zona estratégica como por ejemplo los policías federales cuando iban y marchaban hacia allá ¿no los detienes? Sí aquí es ver ¿qué es lo que porque habían dicho que era para garantizar lo del tema del tratado si en el tema del tratado está garantizada el flujo y el pago y la cuota que México se comprometió entonces estamos hablando de otros temas pero ni siquiera se informa o se advierte por parte de las autoridades estos asuntos ¿no? ¿qué es lo que está pasando? ¿están tomando? ¿quiénes lo están tomando? ¿con qué intereses? ¿son los agricultores? ¿no son los agricultores? ¿son los de la zona? ¿no son de la zona? todos esos temas son los que tendría que estar sobre la mesa para que nosotros conociéramos exactamente qué es lo que está pasando pero lo que priva son los intereses políticos la opacidad y entonces como digo siempre los los más afectados a la larga son es la ciudadanía y y sí creo que la presencia militar en temas de seguridad pública en cualquier democracia en cualquiera de los países que conoce de estos temas y que lo ha negado tienen una una razón de ser es muy muy peligrosa Carolina ¿sobre esto quieres cerrar? no yo coincido completamente con Elisa pero pero sí sí comprendo que mira yo creo que la Guardia Nacional ojalá y no estuviera garantizando la seguridad este pública que esa ha sido siempre nuestra queja porque luego hay muchos abusos de los derechos humanos y bueno por eso se inventó este término de la Guardia Nacional pero siguen siendo militares en acciones civiles que es estar en las calles de Juárez por ejemplo ahí preferiría no verlos pero bueno yo sí comprendo que una presa es una ¿cómo le llaman bien? Instalación estratégica o de seguridad nacional del gobierno de México del país pues para eso sí sí tienen que estar ellos el problema es que agricultores con preocupaciones reales están siendo asusados por intereses que les importa un verdadero merequetengue bledo si perdieran la cosecha o no porque nunca ni les han apoyado cuando hay agua o hay sequía cuando sobra o cuando falta eso es lo que yo sí creo y obvio cuando se arma esta guerra de titanes estás hablando de un presidente de la república que también cuando siente que lo enfrentan de manera directa y cuando ve que ahí hay una mano negra no va a querer ceder porque ya dejó de ver a los agricultores como agricultores y ellos sí son agricultores quizás están siendo usados por otros intereses pero agricultores sí hay ahí en la presa entonces yo sí siento que estamos en el peor de todos los mundos que aquí nadie va a poder ganar nada en julio porque se mezcló la política donde menos debía mezclarse bueno bueno pues con estos comentarios que estaban poniéndose ya muy sabrosos pero estamos ya en la parte final son las 3 de la tarde con 14 minutos y tenemos podemos aquí seguir todo el tiempo pero la gente tiene derecho a ir a la sopita igual que ustedes a quienes agradezco mucho Elisa Lanis muchas gracias qué gusto vamos a los sagrados alimentos buen provecho muy buena semana igualmente gracias Elisa Lanis Carolina Rocha gracias buenas tardes gracias Julio Elisa con chilito toreado con limón para que haga derriche nuestro chico por favor posolito claro qué van a cocinar nada más digan rápido y luego presumen su platillo a ver Elisa tú qué vas a cenar en la noche del grito chilito en nogada ándale tú claro yo traigo antojo de carne en su jugo fíjate pero oye mexicana es bueno acá también en mi casa están estamos pensando en chiles en nogada en eso andamos también bueno pues que estén muy bien nos vemos el próximo lunes y por hoy muchas gracias a las mosqueteras gracias y buenas tardes